Amigos que por cierto acá entre nos estamos pensando en hacer una convivencia ya Convivencia puede ser que sea en septiembre Así que atentos a mis redes sociales, atentos a Instagram principalmente Si quieren asistir a la convivencia acá en Hermosillo Así que ustedes saben Amigos en este momento nos vamos a dirigir a conocer unos dogos fritos Si no sabes que es dogo, bueno hot dog aquí en Sonora en Hermosillo Fritos, así como lo escuchas fritos yo tampoco los conozco muy bien Por eso vamos a ir a conocerlos, a probarlos ¿Qué están los compas? Oye güey, sabes que más está frito güey ¿Quién güey? Yo porque me ganó el maldito cote güey ¿En qué te ganó bro? En Smash güey Me encanta que es un gran adversario güey La verdad es que lo reconoció güey, gran persona ¿Sabes qué güey te voy a decir algo cote güey? Dime Es broma no lo voy a decir nada Como ya saben amigos acá en Hermosillo, Sonora son muy populares los hot dogs Digamos que comida popular, ¿qué es? Percherones, tacos de carne asada Y dogos Siempre se pelean güey, si los dogos de Oregón Los buenos dogos están aquí en Hermosillo, ¿sí o no? Una vez probé los de Mochis güey Y hay unos que están en Baguette güey grande así Y todo bien están buenos Pero así de dogos ricos, macizos ¿Dónde estuvo este modo? Bueno que de igual forma creo que estaría bien probar los dogos de Oregón en algún momento O sea, no lo descarto, pueden estar buenos Vamos a ir Fuga, fuga, fuga ya Vamos güey, sobra, sobra Bien decido, bien decido Ah, es cierto, dicen que el sushi también El sushi también está bueno aquí Oye güey, quiere morir güey, también no graben eso güey Pero bueno, ustedes, ¿cómo se imaginan un dogo frito güey? Yo nomás no me lo imagino güey Güey, sí, sí, ¿cómo nomás imaginarte un dogo frito? No sé si sea así, no sé güey El pan va a estar empanizado Frito El pan, yo digo que es el pan güey Nomás Sí, así como los dogos de colores Dejémonos de cosas, vamos a conocerlos Vamos a comer un rato y pues a convivir con los compas, tranquilo No, nadie Holy, holy, no había visto eso Y ahora sí, ya vamos en camino Que de hecho me queda muy lejos Está hasta el sur de la ciudad Pero por probar esa delicia Digo, espero lo sea, lo haremos Guacha güey, la neta güey Tengo un poquito de hambre Pero ya viendo el dogo de frente Sí me lo voy a tragantar, guacha Ahí como la ves Yo soy un fat güey Y últimamente he sido fit Pero tengo que romper esa cadena ya güey Y si la rompo la voy a romper bien güey No sé por qué nos platicas de esto Creo que a nadie de nosotros no nos importa güey Cota como te decía güey No, a mí sí me importa mucho Mike la verdad Que como un payaso Oye, ¿por qué estoy grabando mientras estoy manejando? Está a punto de decirte eso Pero me da miedo porque eres una persona muy considerable güey Aquí andamos, aquí andamos viejones Vamos directo a los dogos Direct TV Cota güey Cuéntame ¿Cómo estás güey? Estamos muy bien güey La neta es que... Al lado hay una policía güey Bueno, no, no, no Mira, aquí tenemos el power Así que... Vamos por los dogos Quiero los dogos la neta Nomás que le falta un poquito de iluminación a tu cámara la verdad La verdad es que sí güey Yo te voy a decir que no la verdad Traigo... Iluminate Y lo traigo bien guardado Pues mi celular es Smart Washer Ay, hermano Perro desgraciado es que dos O sea, aquí tenemos power Así como si fuera CFE Tenemos electricidad La neta Oye, Armando, tengo un audio para ti güey Dime güey, pero iluminame con el LED por favor ¿Qué esperas de estos dogos güey? ¿Qué espero de esos dogos? Yo creo que van a estar buenos güey A mí me gusta todo lo frito Pollo frito Tú, frito güey Washa Cota frito Siento que lo frito está rico güey Vamos a ver qué rollo Yo tengo buenas expectativas Creo que puede estar bueno Lo único que yo no quiero es que me dé un ataque al corazón ¿Sabes? Creo que nadie quiere eso güey Yo sí Yo quiero un ataque al corazón Pero profundo güey Mala publicidad a mi compa de los dogos Saludos si lo está haciendo esto Ahí nomás Ya güey, esa madre Estamos vacilando mucho Lo siento Aquí amigos Llegamos a la cola del diablo Aquí hasta el final del mocillo Estuvo bien difícil llegar para acá amigos De hecho alrededor hay puras casas y todo el rollo Hay un parque Me gustan mucho Me gustan mucho los parques Hay un parque con máquinas para hacer ejercicio güey Entonces no hay pedo güey Podemos comer a gusto güey Después hacemos ejercicio Lo bajamos Sean, me gusta mucho esa idea Dogo frito Ejercicio Un niño con un balón Algo O sea, ¿qué más puedes pedir aquí? ¿Sabes? Entonces amigos, ya venimos Estamos viendo aquí la carreta de los dogos Y ahí nomás está Se ve muy bien Y pues vamos a ver qué rollo Mira nomás Algo bien La neta huele bien pasado Huele rico, huele rico Como a un puesto de hot dogs De hecho olí güey Y ya me dio hambre ¿Sabes? La neta Güey, ¿es cierto? Ah Saluda Saluda Sí, ma Queremos andar más Saludos a Fede Compa Fede Saludos ¿Qué tal? Buenas Israel Israel Mira, aquí andamos Saludos, saludos a la cámara Venimos a probar los dogos fritos Nos dijeron que hay unos dogos fritos aquí ¿Es cierto el rumor o no? Guasha Mira, ahí está el dogo frito Ah, no man A ver No Güey, si está frito Güey A verlo, a verlo Ah, fe No, loco Se ve bien, eh O sea, lo que es frito es el pan Entonces El pan de afuera es el crocante Ok, ok Bueno, se ve bien, eh No me esperaba eso, sinceramente Ok, al parecer lo que estoy escuchando Es que el dogo vale 50 pesos Y con lo frito se le suman 10 pesos Lo cual se me hace muy bien Está cool Dice que acá se va a poner guapo, dice Algo bien Y tiene chiles acá Uy, aquí tengo unos... Y no, ya sé Ya sé Puedo decir, güey, que llevo más del año sin comer un dogo, güey Ok, ok Todo con todo Más iso Ah, ya lo estás pidiendo ya Sí, ¿no? No pueden comer, güey En corto este morro, eh Por cierto, si quieren ver el menú Aquí está el menú Si quieren tomarle captura de pantalla Todo cool Aquí hay una promoción 2 por 50 pesos Dogo regular Veamos qué tal Vamos a probarlo Ok, mira Va saliendo ahí el dogo Pues ya salió un dogo, eh Primer dogo Frito No manches A ver, sáquelo, sáquelo, sáquelo Y falta que lo prepares, güey Y falta que lo prepares, desgraciado, eh Aquí ya sabes Después de comer, por... Se ve perro, güey Güey No, es que sí se ve bien, eh Se ve muy bien, güey La neta, no sé dónde me ves, güey Estoy babiándolo, güey Primero, antes que nada Le puse un poquito de cebollita 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 La neta, me gusta mucho la cebolla Además si está, es que, asada O calientita Si acá sabes cómo ¿Los chiles tienen queso o no tienen queso, no? Están los normales Y ahorita sacamos los toritos Los toritos es el que está en Filadelfia, tocino Y envuelto en tocino No, usted quiere que engorde macizo, ¿no? Un cariño aquí Puro cariño Cariño del bueno Ok El taparterias Cota, cota, cota ¿Qué rollo? ¿Cuál te vas a pedir tú? ¿Igual un dogo crunch o qué rollo? Igualito, güey La verdad es que... Tú no ofreceas, tú no ofreceas Aquí no nos vamos a ofrecear, güey Dependimos a lo que venimos, güey Vamos a lo que vamos Ok, tú más o menos ¿Qué le echas a los dogos? ¿Qué te gusta echarle? Es que yo le echo muchas cosas, güey Pero normalmente así, lo que Dos lados Queso amarillo Tú lo retacas, más, sí Sí, güey Y cebolla y así Eso mínimo, güey Que por cierto, pues para los que no son de Hermosillo No son de Sonora Aquí los dogos Como ya se pudieron haber dado cuenta Suelen ser con un pan muy grande No es el típico pan bimbo ¿Para empezar? Bien gastronómico, güey Para empezar, las papas, güey Están bien buenas, güey ¿A poco sí? ¿Para empezar? A ver, a ver si es cierto Que son como condimentadas No le creo a cebato, no le creo, güey Diferente, güey Vamos a poner queso Pruébala ustedes, amigos Pruébala, pruébala, pruébala Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Está crunchy, bien rica, güey Eso está, a ver, venga Están buenas, güey Por favor Ah, ¿no quieres grabarlo por el otro lado? A ver, venga, lo hacemos Ok Y a la freidora Venga, vamos Vámonos Pues así se ve el pan, amigos Antes de freírse Cool O sea, ¿de qué está? Está empanizado Está empanizado Tiene proteína Y trae panko Ah, ¿con proteína acá? Para el gym Después del gym acá Sí, te vienes Y no hay problema Eso es todo, mira Algo bien Entonces vamos a dar un especial acá Que hicimos con Philadelphia adentro O sea, todavía lo rellenamos Y ahorita ahí tú lo vas a probar Ok, vas a dar un crunch especial Especial acá Para que Va, va, va Suena bien, ¿eh? Vamos a ver qué rollo Obviamente nunca puede faltar un compaperro aquí Vámonos Eh, no te asustes Soy amigo, soy amigo Ey No me acuerdo Gracias Ya le dieron su dobo El compa Cota Soy el compa más feliz, hermano Ah, güey Se ve muy bonito, güey Es que sí se ve muy bien O sea Para que lo vean de cerquita, amigos Todo empanizado Todo el rollo Está doradito, bonito, güey Está dorado Está perfecto, güey Cebollita, claro que sí No puede faltar No puede faltar Quesito Quesito Que sirve, las papas no faltan, ¿no? Pal dobo Y para las papas, mi papá Ahí me la puse Mira Me la puse al dobo, güey Lárgate Eh, que estás Y, y, y Y Tienes un desmadre tú, ¿no, güey? Ya te has manchado el queso, Akira Mira, güey El queso blanco es para el final Para que amarre y no se te caiga todo el desmadre, güey A ver Para que amarre y no se te caiga todo el desmadre, loco Fue como un freestyle eso, ¿no, güey? Casi, casi Claro Hay chipotle, güey Claro que le vamos a echar chipotle ahí tantito Tú le echas rufles, güey Ah Mira Eh, esa no la había venido Esa de los rufles no la había venido, güey Mi abad Yo le echo este pepino con, con esta cosa, güey Ya, güey, se puso raro el pedo, ¿no, güey? Guachas Bueno, el pedazo infeliz del maíz no puede aguantarse a comer Ya quiere pegar su mordida Aún sin que a mí me hayan entregado mi dobo Pero lo entiendo, lo entiendo Veamos, veamos Primera mordida del dobo frito Para empezar, está difícil morderlo, ¿no? Así que voy a abrirlo un poquito A ver, ¿cómo es? Chau, chau, chau Espera, espera, espera Se le está antojando, ¿verdad, güey? A ver, a ver, quiero escuchar ese crocante, güey Ah Mmm Si se escucha bien macizo Vamos, no, mira, mira, mira Si así muerde el güey Como, no, yo no Ok, ok Vamos, 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 ya, ya Mida mordida del compa Cota Pues, si se ve algo bien, ¿eh? Tampoco llegaste la salchicha así Ah, ahí te gano mi compa, ¿eh? Chualmente significa que tiene una boca más grande que la mía Ah, ganó Trucha ahí, loco Pasó a lanzar tu perro, loco Uy, loco Ves, tío Se ve bien macadro, cabrón No, vende aquí, güey Me está ladrando, marxinio ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? Te amo Ya sé, lo siento Ahorita tengo un winnie Aquí está yo ya mi doguito ¿Qué tiene esto que lo hace especial? Mira, este viene empanizado y lo pusimos adentro Philadelphia Ok Normalmente no los hacemos así, pero este pues va especial Especial para el canal Para ustedes para el canal y para que le caigan acá y ya saben Así se ve mi dogo y vamos a prepararlo de una vez para empezar a comer ya Cosas que nunca entenderé, güey ¿Por qué el mate está comiendo con tres tenedores, güey? ¿Hay alguna razón, güey? Sí, güey, no mames ¿Por qué tienes tres tenedores ahí, güey? No se saben la regla de los tres tenedores, güey A ver, a ver, a ver, explícanos, güey Es broma, güey, intenté agarrar uno y venían los tres enlazados, güey Y me iba a ver muy tonto devolviéndolo, ¿sabes? ¿Cómo? Entonces dije, no, pues todo bien, güey Quizás mis compas quieren un tenedor, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Somos tres, son tres Pero pues no me preguntaron Gracias, güey, es por estar en nosotros Puntos por buen compas Ya tenemos mi dogo aquí, mi compa, ya casi se lo acaba el suyo A ver, ¿cuándo te queda, güey? Me queda un tercio ¿Un tercio? Mi compa Cota, ¿cómo va? Ah, perro, eh Te esperé, güey, te esperé Güey, es que tú sí eres compa, güey, la neta Algo bien, pues vamos a comer y ahorita les digo Mi veredicto Mira, vino a saludar a un compilla por aquí Ahí nomás Que dice que está aquí desde los diez mil suscriptores Entonces algo bien, mi compa, pues veterano, ¿no? Sí, más o menos Eso es todo, eso es todo, amigo Gracias, amigo No, güey, nada Eso es todo, güey Ya llevo la mitad del dogo Y súper crujiente Muy bueno Voy a dar especificaciones más al rato Pero realmente eso está muy rico Y pues vamos a irle comiendo Por ahí se ve la fila de elfe Eres nomás ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Ya terminaste? Ya quedó, mi papá Ah, perro, ingeniero Ah, lo hiciste envuelto Lo envolviste acá ¿Y tú también? Güey, la neta, sí, loco, güey Nos trajeron aquí unos ¿Qué son? Unos bonles con papas Los bonles son unos papas Sí, parecen bonles, ¿no? Mira, güey, la neta Yo no iba a preguntar Ni iba a averiguar Yo lo voy a probar así nomás Ah, perro, güey Tres teneores me apaga Ah, la filosofía de los tres teneores Carnal, tú sí sabes qué pego, carnal Está pegando, güey Ahora sí, amigos Ya terminamos de comer Algo ya llenitos por aquí Toca ahora de irnos Y pagar Primero que nada Mal del puerco, güey Y es un calorón, amigo Así que también un bañito por ahí No cae nada mal Mal del cote, dije yo, güey Perdón, güey, perdón Me pongo un poco celoso, güey Cerdán ¿Qué? Morros, coman sus frutas y verduras Ánimo Algo bien Puro dulce Hola, amigos Ya nos estamos despidiendo De este lugar De este bonito parque Y de bonito puesto Dogos del Isra Algo bien Y pues ya, fuga Quiero prender el aire en el carro ya Porque me estoy asando, güey Por favor Sauna, güey Sauna, babá La neta, sí, fuga ya Ahora sí, amigos Ya llegamos Ya prendimos el airecito por ahí Dogos, dogos ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos por ahí? Alexa Prende la luz Muy bien Así es, desgraciada ¿Qué opinamos de los dogos? Sinceramente Sinceramente A mí me gustó Siento que no fue la gran cosa Fue así como que Ah, pues está crujientito Está rico Le agrega un buen sabor Pero tampoco es como que No manches Tienes que probar los dogos fritos A mi parecer Me hicieron buenos Como un dogo normal De aquí de Hermosillo Un dogo bueno de Hermosillo Pero pues con el crujientito ese extra No, que está bien O sea, está cool Y pues si quieres probarlo Lo recomiendo Pero pues tampoco es como que Wow el sabor ¿Verdad? A mí sí siento que le agrega bastante O sea, es único O sea, es como Creo que no había probado un dogo Que supiera así O sea, lo que le puedes poner Como que no hubo nada de innovación En esas partes No hubo nada Nada nuevo Que digas A la vez Este está bien bueno No, no Es un dogo Pero está empanizado Y el empanizado Si le agrega un sabor Allá tú si lo quieres probar La neta Todo bien Está bueno, güey Está llenador Está bien, güey Está curado Está bien, está rico, ¿no? O sea, si está bien Pues Por dentro Perdón ¿Qué pedo, man? Por dentro, la neta El pan está rico O sea, es como El pan está bueno No es que lo agarres, güey Y se escurra todo el aceite Eso sí Es un buen dato No se escurre O sea, uno pensaría Que te quedan las manos grasosas acá Pero no O sea, simplemente como que Es lo de afuerita No es lo que está empanizado acá Y eso está cool O sea Like Y ahora estos desgraciados Vicios Asqueros Ole Ole Sí Güey Este vato quiere jugar a Smash Pero en la vida real, güey Amigos, que por cierto Acá entre nos Estamos pensando en hacer Una convivencia ya Convivencia Puede ser que sea en septiembre Así que atentos a mis redes sociales Atentos a Instagram Principalmente Si quieren asistir a la convivencia Acá en Hermosillo Así que Ustedes saben En el caso La rolita acá, güey La rolita Para jugar a Smash Ahí nomás Alexa Prende la luz Que mis compas ya se van Y tengo que despedirlos Estuvo genial Mi estimado Amistad es amigo Amistad es amigo Amistad es aloca Sale bil compartida Amistad es amigo No Di ¡Gracias!